Bueno, más que todo lo que es la parte de valorar lo que uno emprende, porque tal vez muchas veces al inicio de todo uno dice pues es algo de lo que me gusta o muchas veces lo tomé como hobby o por otras personas que me decían me interesa mucho su talento, pero hasta ahí como que no daba ciertos pasos más, sino que me quedaba como estancada y aquí he visto que sí hay oportunidades. Ella es Isabel Sánchez, ella es una artista generaleña que desde hace más de una década emprendió una aventura dentro del arte y que vino desarrollando hasta tener obras de gran calidad y que siempre llaman la atención. Bueno, tengo más de 10 años de lo que es emprender lo que es la parte de arte, soy empírica, aprendí desde muy niña o traigo ese talento de muy niña y lo empecé a desarrollar ya tiempo después, ya después de que te digo de mis 12 años, empecé a notar que no era algo igual a otras personas que pintan solamente en lienzo, sino que lo mío yo buscaba como algo diferente, algo más elegante, algo que de verdad gustara a las personas y fue cuando me dio por querer experimentar, empecé a hacer pastas, yo misma las creo, las he preparado, ya tengo varias y donde empleo en las obras de arte, esto es este fibro fácil y luego lo que hago es preparar la pasta y darle una imitación a piezas que tal vez he visto metálicas o cortes o óxidos y ahí voy haciendo la obra de arte según sea lo que tengo yo proyectado en mi mente. Su arte es especial. Estilo, exactamente, arte a mi estilo y esto es arte contemporáneo, es innovador, elegante, algo diferente y llama mucho la atención. Una artista generaleña que demuestra el talento que existe en nuestra zona, un arte distinto, el arte de Isabel, un ejemplo de cuando se quiere alcanzar un sueño se puede lograr con esfuerzo y dedicación.